El accidente que el actor Harrison Ford sufrió en el rodaje de la guerra de las galaxias y el despertar de la fuerza en Inglaterra le costará a la productora responsable del proyecto 1.9 millones de dólares, unos 5.500 millones de pesos colombianos, así lo determinó un tribunal en Londres. En junio de 2014, Ford se rompió una pierna y sufrió diversas heridas al ser golpeado por una puerta hidráulica en el interior del set que recreaba la nave El Halcón Milenario. Los productores admitieron durante el juicio que vulneraron la legislación de retos laborales, por lo que se harán cargo de la millonaria multa. En el dictamen final, el juez afirmó que el accidente se presentó por no haber advertido al artista sobre los peligros que afrontaba en el lugar de la grabación. El accidente se presentó por no haber advertido al artista sobre los peligros que afrontaba en el lugar de la grabación.